Ustedes, por supuesto, tienen una historia impresionante y para mí es la ganadora de la academia. Y les pregunté, ¿qué es la cantidad de solicitudes? Sí, me imagino. Sí, sí, yo también estoy lista. Sí se pudo. Démosle un aplauso a todos, Angie. Sí se pudo. Qué emoción. Bueno, Angie, yo sé que se ha venido una gran tormenta y dudábamos que esta entrevista se pueda realizar. Sí, se está trabajando un poco por la... quizá hay problemas de conectividad, pero cuéntame, vamos a iniciar hablando. ¿Cómo has pasado la cuarentena? ¿Qué ha sido lo más loco que has hecho en la cuarentena? Cuéntame. Pues, lo más loco que he hecho en la cuarentena es pasar de un encierro a otro. Creo que hasta ahora eso ha sido lo más loco que he hecho hasta ahora. O sea, no hay nada más que decir respecto a eso. Muy bien. Y en este momento, bueno, hay muchas personas que se están preguntando también con qué ex-académico es el que más hablas y con qué persona ex-académico es el que más hablas en la actualidad. Pues, mira, yo la verdad que hablo con todos. Bueno, cuando puedo, con Dalú, así, a veces, porque como sabes, pues, la mayoría de nosotros pasamos ocupados en nuestros rollos y eso, pero yo hablo con todos, hablo con todos. ¿Cómo te llevas con Dalú en la actualidad? Porque Dalú, pues, aparte de ser la ganadora de la academia, la entrevisté hace poco y me dijo, cober, a mí me hubiera gustado estar en esta transmisión aquí en tu programa con Angie, porque Angie es la que más sigue en Honduras, obviamente, y para ellos, para muchos, es la ganadora de la academia. ¿Has pensado hacer la ganadora con Dalú? Perdón, no te escuché, es que se traba, en serio. ¿Qué decías? Perdón, es que tenemos un pequeño problema de conectividad por el internet y todo lo que está pasando acá. Sí, ok. ¿Cómo te llevas con Dalú en la cámara? Sí, es que el clima está un poco raro también. Sí, también acá hay un poco de problema con la señal. ¿Cómo te llevas con Dalú? ¿Cómo? Es que es en serio que ellos se traban, ¿no? No puedo escuchar lo que decís. Perdón, ¿qué cómo te llevas con Dalú? Hay muchas personas que dicen que si Angie habla con Dalú... Ok, creo que te escuché la primera parte, ya te entendí. Aquí con Dalú es súper bonita, la verdad que no, o sea, las demás personas piensan que yo me llevo mal con ella o algo así, o que yo la odio porque él ganó, qué sé yo, no, nada que ver, o sea, yo me llevo, así como me vieron en la casa con ella, yo me llevo súper bien con ella, así, así como me vieron en la casa con ella, así soy yo todo el tiempo con ella. No, no hay ni más ni menos, igual, súper bonito. Qué bonito. Angie, cuéntanos, y ahora hablando de tu sencillo, ¿cuándo vamos a conocer tu sencillo, tu nuevo trabajo? ¿Has estado haciendo la cantidad de actualidad? Porque eso es lo que más han estado preguntándome. Sí, mira, es que como ya saben la mayoría de las personas, por lo que está pasando, por la situación, pues un momento indicado, se podría decir, para poder ver lo que es muy sencillo. Pero, pero, estamos esperando la vida muy pronto porque ya, 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 Merito se acerca, ya, Merito se acerca. Ay, estoy, mira, estoy súper emocionada. Yo también, ya quiero sacarlo, estoy súper emocionada. Estuve hablando con Héctor Martínez, creo que hace como tres días estoy hablándole a él. Lo tuvimos incluso en el programa en vivo y le preguntamos por tu concierto virtual. ¿Qué solución han presentado al respecto? O sea, ¿qué piensan hacer para solucionar el tema del concierto virtual? Ah, ok. Porque solo pasa que mucha gente está esperando tu concierto. Sí, mira, es que quiero empezar el concierto virtual, pero como te digo, o sea, es lo mismo, lo mismo que pasa, sigue. O sea, que por lo que se está presentando en el país, de que las cosas están muy difíciles, y, o sea, por lo que se está presentando, pues, por eso no he podido, este, hacer mi concierto virtual. Pero, ahora sí, como te digo, con lo de mi sencillo, ya, lo voy a hacer muy pronto. ¡Bravo! Ya, Merito, se nos va a faltar poco. No se nos va a faltar poco. ¿Y me puedes dar, como, como que él dice, una pista de cómo se llamará el tema? Solamente una pista, porque el de Dedi fue 11-11. ¡No! No se puede, ¿verdad? Es que quiero que sea sorpresa, ¿no? No puedo decirlo. Claro, entiendo. Sí, como que más adelante tal vez les pueda revelar. Tengo muchísimas preguntas que el fin Angie ha hecho, y como ellos son los que siempre están fieles, están ahí siempre apoyándote, yo les agradezco a ustedes públicamente por eso. Hay muchísimas preguntas, seleccionamos nada más 15 preguntas. ¡Ah, no escucho! ¿Cuál es el nombre de Cuco? No sé, claro. El fin Angie preguntaba, ¿cuál es el nombre del origen Cuco? ¡Ah! De mis peluches, o sea, es que, es que mi amor, es, pues, ¿cómo te digo? Fue inspirado por mi querido y amado Jungkook, y por mis años libres, obviamente, también. Es que como a mí me encanta tanto uno de los miembros de BTS, Ah, sí los he escuchado, me imagino, porque no he mencionado muchas veces. Soy fanático de BTS, me encanta mi querido. ¡Ay, en serio! ¡Ay, qué bien! Es un army boy. Pues, entonces, ese es el origen de mis Cucos, ¿me entiendes? Porque, o sea, es Jungkook, entonces, como el Cuc, entonces se lo pongo a mis peluches, ¿no? Como Cucco, o Cookie, o algo así, ¿me entiendes? De hecho, el conejito de Jungkook se llama Cookie. Y también, me preguntaban en la mañana cover, preguntarle, por favor, a La Reina de Honduras, ¿cuáles son las series favoritas? ¿Cuáles son tus series favoritas? Ah, pues, este... Bueno, como ya sabes, lo que es la cultura coreana, entonces, a mí me gusta seguir por series de películas coreanas y así, ¿no? Entonces, sí, digamos, es que lo que miro más es K-dramas y, no dejando atrás también, las películas de terror y de acción. A mí me fascinan mucho las películas de terror y acción. Más que todas las de terror. Angie, te ves, te ves de verdad súper, súper, súper guapa. Hay mucha gente que también me estaba preguntando cómo es tu relación. Sí, aquí estoy. Lo siento que se traba la señal a veces, el internet aquí está malo. Les pido disculpas a ustedes y a ti, por supuesto. ¿Cómo te llevas con Franceli? Sí, no, tranquilo. ¿Has hablado recientemente con Franceli? Ay, es una bebita muy bella, muy hermosa, como siempre lo he dicho, ella es mi mejor amiga y me llevo súper, súper, súper extremadamente. Y archiré contra bien. Es muy linda ella. Siempre... Sí, ella es muy calentosa. Me encanta su originalidad. Eso, eso me fascina muchísimo. A ver, has hablado con Dana Paola en la academia, te abrazaba, te daba muy buenas calificaciones, la historia tuya le impactó muchísimo. ¿Te encantaría hacer un dueto con Dana Paola, Angie? Fama, dicen que tengo mala fama, que me enamoro por la noche. Pues claro que sí, me encantaría. No lo pensaría ni dos veces para ella, hacer un dueto con ella. Es genial, me encanta su música. Cómo es ella de tierna, es una persona muy, muy bella. Claro que sí haría un dueto con ella. Es hermosísima. Y además, la actuación en la serie también le ha ayudado muchísimo para llegar a donde está, ¿no? Demasiado, demasiado guapa. Sí, guau. Bueno, Angie, a ver, cuéntame. ¿Cuándo tentativamente se piensa lanzar la canción o tu sencillo? Que eso es lo que mucha gente quiere saber. Pues es que depende de cómo esté la situación, ¿no? Es lo mismo que te digo, ¿no? Por cómo está pasando las cosas, pues, no hemos decidido como que una fecha específica o un día específico, ¿no? Entonces estamos como que tratando de llevarnos un poco. Porque queremos que sea algo que vaya a pasar algo malo, ¿no? Sí, por supuesto. Y también preguntaban cuáles son tus videojuegos favoritos. ¿Tenés cuáles son tus videojuegos favoritos? Por algo. Sí, sí. Lo que estaba preguntando en la mañana. Son bandidos. Es que a mí me fascina, mira. Es que a mí me fascina mucho jugar videojuegos. Este, por ejemplo, soy como que un poquito de armas. A mí me encanta jugar videojuegos como de Call of Duty, Uncharted. Me gusta, también me gusta mucho lo que es Minecraft, LittleBigPlanet, entre otros. Muchos nuevos. Me gusta probarlo todo un poco. Espero que cuando pase la cuarentena podamos jugar, entonces. Sería... Sí, claro que sí. Angie, otra pregunta. ¿Te encantaría actuar en alguna telenovela o actuar en el teatro? Porque a mí me encantaría de verdad verte actuando en una telenovela y en México, que de verdad es un marido. Que yo amo muchísimo por su cultura y su recorrido. Bueno, sí. Bueno, creo que tal vez en telenovelas, te voy a ser sincera, pues. Tal vez en las telenovelas, ¿no? Pero sí, tal vez en algún teatro. Sí me gustaría probar, la verdad. Pues, probar eso, ¿no? Sí, será cool. A mí me encantaría verte actuando en alguna serie, por ejemplo. Sería un boom. Sí, sería genial. Sí. Angie, preguntándome, ¿será que Angie se va a quedar en Honduras? ¿O se va a ir a vivir a México? Y si se va a vivir a México, ¿se va a llevar a su familia? ¿Qué han pensado, Angie? Cuéntame. Pues, bueno, mira. Pues, la verdad, sí tengo pensado irme para México, la verdad. Pero así como están las cosas, pues, trato de llevarme un poco las cosas en calma. No me quiero precipitar, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver. A ver qué nos depara el futuro. A mí me encantaría, de verdad, que te fueras a México a crecer más allá. Es un país que te ha apoyado muchísimo. Y yo quiero agradecer a todos los mexicanos. Gracias a las mexicanas, a los mexicanos. A todos, de verdad, de corazón, se los digo. Gracias por apoyar a la reina de Honduras. Sí, gracias, muchas gracias. Angie, tocas piano. ¿Qué instrumento es el que más puedes tocar? Cuéntame. Ah, ok, ¿qué instrumento? Mira, a mí me gustan tres instrumentos. Me gusta el piano, me gusta la batería y me gusta la guitarra. Creo que uno de los instrumentos que más manejo creo que es la guitarra hasta ahora. Pero, pues, he tratado de poder tocar un poco más como que la batería y el piano. Sí, pero la que más manejo es la guitarra. Sí. Qué cool. A mí me encantaría verte en algún concierto acústico. Sería súper, súper genial. Ay, sí, sería genial. A mí también. Espero hacerlo muy pronto. Sí. Ahí vamos a estar apoyándote como siempre. Angie, de todas las presentaciones de la academia, que hoy las vi todas, por supuesto, te lo dije por WhatsApp. Hoy vi todas las presentaciones de la academia. ¿Cuál es tu favorita? ¿Y cuál es la que tu familia prefiere también? ¡Guau! Guau, pues, fíjate que esa es una pregunta muy interesante, muy bonita. Fíjate que yo no tengo una preferida, porque en el transcurso de que he estado aquí en la cuarentena, he analizado muchas cosas. Por ejemplo, mi estadía en la casa, en la academia, o sea, todo el proceso que tuve. Y pues, la verdad, la verdad, la verdad, a mí me gustó todo por el proceso y el conocimiento que adquirí de cada uno de mis maestros, de mis compañeros, y en base a la academia, ¿no? O sea, en cada uno, o sea, me fascinó todo lo que yo aprendí. Igual, mi familia es lo que le encantó, ¿no? No hay una presentación que, o sea, una sola que le haya dicho, no, a ellos existió todo el proceso, porque en el proceso aprendí muchas cosas. ¡Qué bonito! Yo quiero compartirte algo. Nunca te lo, no te lo había dicho, pero cuando hiciste la presentación de la canción de Ariana Grande, yo estaba muy nervioso. Todos los días pensábamos como tenso, ¿qué va a pasar? Pero cuando saliste, Dios, o sea, con el... No, no, eso estuvo genial. Eso me encantó. Sí. A mí también, la verdad que también me gustó mucho Seven Rings. O sea, como te digo, me gustó todo el proceso que tuve, pero la elegí por eso, o sea, porque quise tomar ese reto, porque es el género al que me gustaría dedicarme, aparte de las baladas, que muchas personas piensan que yo quiero dejar las baladas, pero no, no las voy a dejar. Claro que no, siempre están allí conmigo. Pero sí, o sea, me encantó mucho esa presentación también. A mí, a mí de verdad me encantó. Yo creo que esa fue la que más, como que el público dijo, wow, Angie Flores, sí, de verdad que es otro nivel, otro nivel. Nos cambió todo el momento. Y los jueces sorprendidos también. Ajá, sí, todo muy bonito. Después de esa presentación, ¿qué pasó? ¿Qué nos puede contar, porfa? Porque me imagino que todos tus compañeros académicos son sorprendidos. Pues sí, mira, esa vez, después de que terminé la presentación, era como que me quedé como en shock, porque es como que es un sentimiento muy raro, ¿sabes? Cuando uno está en el escenario, es como que desde los pies hasta la cabeza te viene una energía, aquella emoción de soltar aquello y de mostrarle al mundo lo que sos, quién sos y de qué sos capaz. ¿Me entiendes? O sea, hacerlo con el corazón. O sea, todo muy bonito, muy bonito. Es muy genial. Genial. Todo muy bonito, la verdad. Me encanta. ¿Y qué le dirías a todos aquellos periodistas, que no has podido hacer el concierto, que no pudiste compartir como se tenía planeado con toda la gente en Honduras? ¿Qué le puedes decir a todos los que tienen apoyado? ¿Artistas? ¿Por qué ha habido los medios de comunicación, también todos los medios de comunicación que te han apoyado? Guau, pues, la verdad, fíjate que sí. Al regresar aquí a Honduras, me di cuenta de cosas como esas. Este, y no, muy agradecida, muy honrada, la verdad, con ellos por todo su apoyo, todo su amor que me dieron a mí, la verdad. Muy agradecida muchísimo. Me también. ¡Qué maravilloso! ¿Seguimos haciendo problemas de conectividad? Te trago, te trago. Sí. Ya, estoy aquí. Perdón, pero es por ratitos. Sí. Un himno a todos los Angilevers, porque todos los Angilevers, y me tomo en cuenta yo, porque yo también soy Angilever, lo digo de todo corazón aquí públicamente. ¡Qué lindo! Un himno a todos los Angilevers, o sea, nosotros los Angilevers. Ah, pues, claro que sí, o sea, un himno y mucho más. Claro que sí, o sea, creo que sería mucho en base al amor que le tengo yo a mis Angilevers y ellos a mí me gustaría convertirlo en una canción de familia, de amor, de paz, de teléfono, de cosas, hermandad, o sea, familia unida, por siempre. Eso, eso es maravilloso. Y en cuarentena, ¿has estado escribiendo alguna canción? ¿Te has puesto cantautora en sí? ¿He leído también por ahí de que te gusta mucho escribir? ¿Te gusta muchísimo componer canciones? ¿Eso es verdad o es mentira? No, pues, la verdad es que mi corazón tiene tanta poesía. No, es decir, nunca de probar. Pues sí, es bonito, ¿no? Demostrar física, o sea, porque como, pues, mi abuelo era compositor, pues, trato de hacer lo mismo. Eso sí no lo sabía yo. Eso sí no lo sabía yo. ¿No? Sí, 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 mi abuelo era compositor y, pues, las canciones se las dedicaba a mi abuela y así lo enamoró, de hecho. Es maravilloso, me encanta, me encanta eso. Quiero decirte algo muy importante. Mira, hay mucha gente que últimamente me ha dicho, Josué Cover, a mí me gustaría que Angie Flores hiciera una colaboración con un artista de Honduras. ¿Has pensado eso en algún momento? ¿Hacer alguna colaboración con algún artista hondureño? ¡Wow! Pues claro que sí, o sea, siempre lo he pensado antes y después de la academia. Pues sí, hay que apoyarlo nuestro, ¿no? El catracho 100%. 100%. 100%. Pues sí, o sea, como artistas como Pilo Tejeda, Polache, entre otros, la banda 9.14, ¿qué te digo? Muchos, entre otros. Entonces, eso es lo que a mí me ambiciona también hacer. Me encanta. Angie, te mando un abrazote y un besote muy fuerte. ¿Sabes por qué? Yo igual. Porque anoche, anoche yo estaba leyendo los comentarios y un comentario me gustó porque decía, Angie Flores debería de ser Miss Honduras Universo, decía la gente en redes sociales. Y yo les digo, pero yo no la veo como mi Honduras Universo, la veo como artista, la veo por todo el mundo. Así la veo yo. ¿Qué le responde a esas personas que quieren verte como Miss Honduras Universo? Pues es una chica que lucha por su sueño y que quiere demostrarle al mundo quién es o sea, en base a la música, pero la verdad yo no me veo como Miss Honduras Universo. No. Ya me va a ir ayer. Ay, no. La corona, la corona ya la tienes, no necesitas una banda, nada más la corona ya la tienes, ya eres una reina, para mí ya eres una reina, te lo digo aquí públicamente. De verdad que sí. Gracias. Angie, tu primer sencillo es que yo, de verdad, tanta gente me ha dicho eso. Ay, ¿de qué estilo musical va a ser? ¿De qué estilo musical va a ser? ¿Será que va a ser balada? ¿Va a ser algo? ¿Puedo saber eso? Porque yo quiero... Ah, sí. Bueno, eso, eso sí lo revelé. Sí lo revelé. Eso sí. Pues la verdad es como uno, sí, es como una mezcla de... No te voy a asustar. No, es broma. Este, como pop y reggaetón a la misma vez, ¿no? Fusionados. Entonces, es como algo así. Sí. Está muy interesante, la verdad. Muy, muy bonita. ¿Y qué artista de la actualidad de todo el mundo es la que es el que te inspira o la que te inspira? ¿Qué artista de que están ahorita en la actualidad de moda es la que más te inspira y dices, no, wow, este es mi referente, yo quiero ser como ella o como él? Que admires y que sigas. Wow, pues la... Mira, la verdad que yo admiro a varios, no solo es a uno, no solo tengo un cantante, la verdad que yo admiro a Ariana Grande, a Dana Paola, a BTS, y bueno, Dana Paola. Pues, fíjate que hablando de eso, podría hablar por BTS, creo, empezar por BTS, porque es que, fíjate, es que los admiro mucho por su talento, su esfuerzo, su empeño, a lo poco que él ha logrado ver de sus videos, de, por ejemplo, fíjate que ellos son como que pasaban en el 24-7, por así decirlo, así como nosotros, a veces yo los podía ver, a veces, entonces, miraba que ellos son unos chicos muy disciplinados, ellos son muy disciplinados en lo que hacen, este, todo lo hacen con amor, cómo tratan a sus fans, o sea, todo es muy bello, es muy hermoso, su destreza, o sea, son unos chicos muy lindos de corazón, porque ellos se ven que son muy tranquilos, muy carismáticos, entonces a ellos los admiro mucho por eso, porque ellos no se rinden, o sea, si vos les decís algo malo, a ellos no les, no los detiene nada, o sea, ellos van y van hasta que alcanzan lo que ellos, lo que ellos quieren lograr, entonces, admiro mucho BTS por eso, Ariana Grande, Ariana Paola, todo. Eso me encanta, y hablando de BTS, porque yo esperaste que algún momento se conectaran con BTS, yo digo, ¿en qué momento hacen algo Angie Flores y BTS en la academia? Porque para ellos nada es imposible, todas las sorpresas cada domingo. Ay, no, pues fíjate que te voy a decir que no tenía eso en mente, la verdad, porque como pues antes, pues pensaba que, aunque me impresioné cuando vine aquí a Honduras y me impresioné con la cantidad, la multitud de personas que me apoyaban y me amaban, o sea, nunca pensé que, nunca pensé que me fuera con el, es la verdad. Si me vienen, me, 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 eso, eso es maravilloso, disculpen que se sigue trabando la señal, les pedimos disculpas a todos, como yo tenemos problemas de. Sí, disculpas, tranquilo, sí, está bien. Perdón a todos. He visto muchos speakers también y memes que te hace el Tin Angie, quiero que le dices un mensaje de agradecimiento a todo el Tin Angie, porque de verdad te hacen muchos memes y son bastante graciosos, speakers, son bonitos, de verdad, te apoyan demasiado. ¿Qué les dices a todos ellos? Perdón, te volví a repetir porque se trabó, se volvió a trabar. Perdón. ¿Ya estás aquí? Sí, perdón, aquí estoy. Ya, ok, ya, otra vez. Ajá. El Tin Angie te hace memes, speakers, ¿qué les dices a todos ellos que te hacen muchos memes y speakers y de verdad son graciosos en el buen sentido, claro, ¿verdad? No vayan a pensar más. Sí, sí, yo sé. Pues la verdad que te digo, o sea, no es lo que opino, sino lo que siento y agradezco y es el tiempo que se toman para demostrar su amor, ¿me entiendes? Para demostrar todo su amor y creo que ya no son ni palabras ni agradecimientos como se valora. Es algo maravilloso, muy bonito. Y los amo mucho, gracias. ¡Bravo! ¿Sabes algo? Hay una hondureña que es de Copán, Ruinas, del occidente de Honduras, de Copán, que vive en Seúl, Corea. ¿En serio? Y desde allá ella te mandó saludos. De verdad. ¡Oh, my God! ¡Qué linda! Igual, te mando muchos saludos. Y ella me dijo, por favor, dile a Angie que aquí está Team Angie, Corea del Sur. Y yo como que, ¡Oh, my God! ¡Qué impresionante! Esa Corea del Sur. ¡Qué emoción! Sí. ¿Qué le dices también a todos los Team Angie? Angie Franceli también, que los he visto muy activos en redes sociales, pero el más activo es el Team de Angie. ¿Qué le dices a todos ellos? Porque había rumores. Sí. Y entonces le pregunté a Dennis en vivo anteayer, sí, anteayer que lo te lo hice a Dennis. Le pregunté, Dennis, yo no sé, pero hay muchos comentarios en redes sociales que dicen que hay algo ahí como entre Angie y Flores. O sea, ¿de verdad te gusta Angie? Y me dice, no, me dice Dennis, ella solo es mi hermanita. ¿Qué le dices al Team Angie? Pues sí, o sea, lo que le digo al Team Angie, o sea, que los amo mucho, muchas gracias por todo el amor, el apoyo que me han dado a mí, a Dennis. La verdad que es muy increíble todo el apoyo que nos han brindado, la verdad. Cada día, cada momento están siempre con nosotros y muchas gracias por estar conmigo y con Dennis, o sea, de la mano en este loco viaje. Muchísimas gracias. Igual al Team de Frankie, ¿sí? Tranji, este, Karji, todos los Team, muchísimas gracias también. Y pues sí, es eso, ¿no? O sea, Dennis y yo no, o sea, no hubo nada más, simplemente somos hermanos, amigos. Qué bonito. Como te dije, nos unimos allá en la Academia como una familia, eso es de que te digo. O sea, y sí, tengo una conexión muy bonita con Dennis, la verdad, y como te digo, es un hilo rojo que nos une, como decimos él y yo, es a la distancia, pero sé que siempre esa amistad va a estar siempre unida. Y como el tema de la nueva canción de Dennis se llama 11-11, a la 11-11 hoy pediremos un deseo. ¿Está bien? Sí, ok, de acuerdo. Te voy a decir algo, estás demasiado guapísima, guapísima, de verdad. Ah, gracias. Angie, mira, he visto que también estás haciendo TikTok. Ah, sí. ¿Harías un TikTok bailando punta, por ejemplo? Porque si lo haces, yo también lo voy a hacer contigo. Me uno a ese challenge del baile de punta. Ah, punta. El baile de carnazo. Punta. Sí. este mil sí, claro, y ahí vamos a estar aprendiendo para hacerlo. Sería grandioso. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Porque quiero que lo hagamos juntos. Mucha gente está pidiendo eso y lo vamos a hacer a todos ustedes, por supuesto. Ah, pues no sé, ahí te avisaría. Lo vamos a subir, creo que a mediados de la semana. ¿Está bien? Sí, ok, veré si lo puedo hacer. Vaya, pues, porque como, a veces, todo es ocupado, entonces, pero sí, lo vamos a hacer. Muy bien, ahora vamos a las preguntas rápidas. En un cuestionario que hicimos, preguntas rápidas conociendo a Annie Florence, se llama este segmento en este momento, así que mucha atención a todos. Si están aburridos en este momento, despertémonos, porque vamos a las preguntas rápidas. La primera pregunta rápida, ¿cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita son las pastas. Adoro muchísimo las pastas. A mí me encantan las pastas también, son riquísimas. Los espaguetis, ¿cómo se quieran? ¿En serio? A ver, ¿tu color favorito? A ver, tengo muchos colores. Es el rojo, el blanco, el morado y el negro, pero mi preferido es el negro. Amo el negro. Amo el negro. Amo el negro. Siempre. Sí, nosotros andamos de negro. ¡Sí! Que nos tomen una, una foto, así a mi lado. Se llega. Y, en este momento, Dios, ¿cuál es tu mayor sueño? Tu mayor anhelo, ¿cuál es? Ay, aparte de que termina la cuarentena, este... Acabe el COVID-19, ya no queremos. No, este... hacer muchas cosas, o sea, ese es mi sueño también, no solo ser tan importante, sino que llenarme de mucho conocimiento, ¿no? Qué bonito. Seguimos con las preguntas rápidas. Ahora, ¿qué país te gustaría conocer después de que pase la cuarentena, el COVID-19 y todo eso? ¿Qué país te gustaría conocer? Así. ¿Qué país? A ver... ¡Uy! Fíjate que primero había pensado, este... Muchos pensaron que era Corea del Sur, pero no. O sea, el primer país que quería visitar era Italia. ¿Por qué? A ver si, a ver si... A ver si... Si se te da alguna idea de por qué quería visitar Italia. ¿Tienes alguna idea? porque... Porque ahí está Roma, el Coliseo... ¿Por eso? No. 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 Vamos a ver si algo. Vamos a ver, vamos a ver. Dame alguna pista, por favor. ¿Es algo por las comidas? ¡Ah! Por las pastas. Por supuesto. Muy bien. Lo lograste. Sí, por eso quería visitar. Pero, sí, pero pensándolo bien, creo que, pues, mis unbelievers ya pueden contestar eso. Ya saben por cuál país me gustaría visitar primero, que es, pues, Corea del Sur. Corea del Sur, me encanta. Es que me fascina, sí, me fascina mucho la cultura, las personas, me, me, no sé, me llama como mucho la atención. Y, ¿te gusta el fútbol? ¿Practicas algún deporte? ¿Qué equipo eres? ¿De la Liga España, Barcelona o Real Madrid? Ah, pues, la verdad no soy mucho de eso, de elegir equipos. Sí, pues, ya, me gusta el fútbol y ya, o sea, me gusta mucho, pero hay un deporte que me fascina mucho, que lo practiqué, como a los 13, el karate. Amo el karate, como no tienes idea, o sea, desde que me metí a la escuela, me lo propuse, lo logré, gané, de hecho, este, primer lugar, en mi primer torneo, y en mi cumpleaños. Por cierto, quiero saber, no, tu cumpleaños, ya sé cuándo cumples años, quiero saber algo importante, ¿qué es lo que más te marcó cuando eras niña? Aparte de tu historia, que ya nos contaste y todo eso, ¿qué es lo más, qué es lo que más te marcó cuando eras pequeñita? ¿Alguna historia que no querrás contar? Que no la hayas contado en la academia, que no la hayas contado en Azteca, aunque sea algo solo aquí entre nosotros. Ah, pues una es, a ver, es buena pregunta, la verdad, algo que me haya marcado, pues en el buen sentido, creo que estar con mi familia todo el tiempo, porque como la verdad, a mí me fascina, te lo digo desde ahorita, me fascina estar con mi familia, disfrutar, por ejemplo, las navidades, todas las navidades, pues nos las pasamos muy bien, bailamos, cantamos, hacemos mini conciertos, comemos, o sea, hacemos, es muy divertido, hacemos el momento muy divertido, entonces creo que, desde niña, creo que eso me ha marcado mucho, o sea, la felicidad que siento al estar con mi familia, ¿sabes? La familia para mí, es muy importante, es mi pilar, ¿entendés? Sí, vi a tu mami cuando, yo fui a traerte al, al, al aeropuerto, ¿lo recuerdas? Cuando viniste a Honduras, y me encantó ver a tu mami, en medio de la multitud, se estaba ahogando, yo les digo, sepárense, por favor, vengan a la mamá de Angie, porque me puse bastante sorprendido, ella se estaba ahogando, y me llamó mucho la atención, cómo tu madre siempre estaba contigo, eso de verdad es impresionante, de verdad, besos, a tu mami, y a tu papi, por supuesto. Sí, muchísimas gracias, ahí le digo, gracias, pues sí, es como te digo, o sea, aprendí, mi mamá es muy importante, porque aprendí mucho de ella, o sea, desde pequeña, ella me ha enseñado muchas cosas, que gracias a Dios también, y gracias a ella, pues, ahora soy lo que soy, ¿no? Amén, así es, y eso me encanta, eso me encanta, ¿tienes, tienes alguna persona, en la actualidad, que te inspire a ser mejor como persona, o sea, ¿tienes alguna persona como que dices, no, yo admiro a la, a la madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, que es una, porque era súper, entregada, súper, dadivosa con los demás, ¿a quién admiras como buena persona, en sí? ¿En sí? Pues, creo que es, pues es mi mamá, ¿a tu mamá? Es en la, sí, es tu guerrera, como te digo, o sea, ella, desde, desde que yo estoy en el vientre de ella, ella luchó, incluso hasta con mi papá biológico, ella luchó, mucho por mí, siempre de protegerme, una mujer guerrera que, o sea, nunca desmayaba, y eso es lo que aprendí de ella, entonces, siempre a luchar por lo que querés, y nunca desmayar, y siempre, obviamente poner siempre a Dios. Qué bonito eso. Te quiero dar una sorpresa esta noche, una gran sorpresa esta noche. ¿Te gusta Ariana Grande? ¿Te encanta Ariana Grande? Aparte de mí. Guau. Sí, a mí me fascina Ariana Grande. Esta noche estuve hablando yo con una de las personas que trabaja y conoce a Ariana Grande. Y él es un amigo, Guau. Él es un amigo español, él es un productor musical, y me dice, Cover, yo quiero contactarme con Angie Flores. Yo le digo, bueno, Angie Flores, a mí te está con un contrato, ¿verdad? y yo le dije que a mí me encantaría ver por primera vez a una catracha haciendo algo internacional. Porque yo te veo haciendo algo súper top. De verdad te lo digo, te veo como Ariana Grande, te veo como alguien, o sea, ya lo he visto. Gracias. Gracias. Y ellos me dijeron que en los próximos días, les gustaría, pues, contactarse con tu equipo, con tus managers, para, de verdad, quizá en un futuro, ¿verdad? No es que estoy afirmándolo, pero en un futuro, hay una probabilidad de que saques alguna canción con un artista como Ariana Grande. A mí me encantaría, de verdad te lo digo. Y parece, parece mentira, pero los sueños se hacen realidad, y ¿qué sabemos de que en dos, tres años saques una canción con ella? Sería un boom, de verdad. Porque yo te veo ya. Guau, pues, no, o sea, no, estoy en serio, ¿es en serio? Guau, muchísimas gracias, Josué, y la verdad que sí, o sea, ese ha sido siempre mi sueño también, no solo de, de contar en mi país, sino que salir, y demostrar que también aquí en Honduras hay talento, y que la verdad sí podemos, ¿no? Porque he escuchado varios comentarios que tal vez ofenden a los hondureños, pero nosotros hay que levantarnos con mucha fuerza, y dar a conocer de que nosotros sí podemos, y gracias a Dios, ¿no? Gloria a Dios por eso, totalmente de acuerdo. Sí. Y ellos, es que el equipo de ella vio el video de la canción que hiciste en la academia, y les gustó muchísimo, de verdad, de verdad te lo digo, a mí me encantaría, me encantaría verte haciendo una fusión con una gran artista, como Ariana Grande, y a mí también, tiene un talento de nación, o sea, no es una artista fabricada, ¿me entiendes? Es enorme, es algo nato, es algo nato lo que tiene ella, es impresionante, por eso la admiro, porque hasta las notas que alcanza, cómo es ella como persona, o sea, muy genial, genial. Muy genial. Bueno, ¿me podrías cantar un pedacito de una canción que hayas estado cantando toda la cuarentena? Ahorita nada más, porque quiero que te plazas a todo el tinanji, acá en este... Este... A ver... Aquí estoy. Aquí estoy. Ahora sí. Ok. Ok. No sé si, pues, te acordás del dueto que hice con María Fernanda, de que Cantela de Regresa a mí, pues esa no sé por qué, que la está... Me gusta mucho, aunque sea solo un pedacito, pero me fascina. A ver... Solamente un pedacito. No voy a aclarar mi garganta, porque, pues, Angie ha tenido fallas técnicas por los momentos, pero voy a poder. Pero todo, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Aquí voy, pues. Ajá. Ajá. No me abandones así, hablando sola de ti. Ven y regresa a Martín, la sonrisa que se ve. Una vez más, tocar tu piel, el hondo suspira. Recuperemos lo que se ha perdido. Regresa a mí, quiéreme otra vez. Borra el dolor que me dio. Cuando te separas de ti. Dime que sí. Yo no quiero... no lo que se va a hacer. No. 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 me encantan tus amigos, qué talento más impresionante gracias muchas gracias siempre ves tus presentaciones en casa las que están guardadas en YouTube de lo que haces en la academia o no pues es que como te estaba comentando hace rato, es que pues, no sé, pero yo tengo algo muy extraño de que pues a veces, bueno no la verdad no me gusta verme cantar, perdón no me gusta escucharme cantar ni verme porque, no sé me siento muy extraña del verme no sé por qué, no sé de la vida ay Dios mío fíjate que hay un fan que se tatuó tu autógrafo no tengo el nombre, no sé si alguien lo puede poner en los comentarios para ver cómo se llama oh sí, yo lo vi pero, lo viste sí, claro o sea bueno, no en persona pero sí vi su fotografía me la estuvieron enviando mis ángeles o sea, digo, no es lo que opino sino lo que siento y agradezco y es el tiempo que se toman como te digo para demostrarme su amor, ¿no? o sea, toda persona tiene formas de demostrar su amor hacia alguien que admira, ¿no? sí, de acuerdo muy de acuerdo y yo admiré muchísimo porque también vi la foto me encantó muchísimo también dicen no que no lo haga por favor se ve lindo con el pelo largo ¿qué dices? ¿qué decías? que si piensas cambiar de look porque hay algunos comentarios que dicen no que no se corte el cabello se ve bonito así ¿eso es verdad? ¿se va a cambiar el look? ¿no? no, o sea a mí me gusta mi cabello largo como ya lo había dicho o sea, me lo dejé cortar en la academia porque pues me dijeron que lo ameritaba así que y pues eso no estaba en nuestras manos también o sea, no era decisión de nosotros pero no yo quiero mi cabello así de largo no, no no me lo pierdo cortar así de largo está súper, súper bien súper bien sí a mí me gusta sí gracias bueno este Instagram Live está terminado falta un minuto 50 me falta por acá pero yo quiero agradecerte a ti y a todos que se conectaron hoy yo estoy seguro de que vamos a hacer este Instagram Live parte 2 ¿verdad? quizá en alguno dentro de otras que se conectaron hoy